La teoría de Lawrence Kohlberg afirma que nuestro desarrollo del razonamiento moral ocurre en seis etapas. Las etapas en sí están estructuradas en tres niveles, preconvencional, convencional y posconvencional. Para comprender esto mejor, imagina un conflicto en la escuela. Hay una pelea en el patio de la escuela. Dos estudiantes de noveno grado están golpeando a Tomás. Dos. Aquellos que ven la pelea se encuentran en diferentes etapas de desarrollo moral. Veamos qué hacen y cómo justifican su comportamiento. En la etapa uno, hacemos juicios morales basados en la obediencia y el castigo. El sentido del bien o del mal de Juan está directamente relacionado con si es castigado o no. Juan ve lo que está pasando a su amigo y quiere ayudar, pero no lo hace porque teme ser castigado por el maestro si lo atrapan peleando. Se pregunta, ¿cómo puedo evitar el castigo? En la etapa dos, nos motiva el interés propio. María decide intervenir y ayudar a Tomás. Sabe que podría ser castigado, pero también sabe que ella misma podría convertirse en una víctima algún día. Si ayuda a Tomás ahora, él podría ayudarle en el futuro. Ella se pregunta, ¿qué gano yo con esto? En la etapa tres, las expectativas, relaciones y conformidad interpersonal guían nuestro juicio moral. Betty ve la pelea y quiere intervenir, pero cuando se da cuenta de que todos los demás solo están mirando, decide no involucrarse. Quiere que los demás vean que es una niña buena que se ajusta a la ética de la comunidad. Ella se pregunta, ¿qué piensan los demás de mí? En la etapa cuatro, valoramos la autoridad y queremos mantener el orden social. Cuando el maestro ve al grupo peleando, inmediatamente interviene y grita, ¡alto! Pelear en la escuela está prohibido. Siente que, sobre todo, es importante seguir las reglas. De lo contrario, estalla el caos. Siente que es su deber respetar las reglas que sustentan el funcionamiento de una sociedad. Se pregunta, ¿cómo puedo mantener la ley y el orden? En la etapa cinco, entendemos las reglas como un contrato social en lugar de un orden estricto. Jessie, que observa desde lejos, no está segura de cómo se siente al respecto. Para ella, las reglas solo tienen sentido si cumplen el propósito correcto. Obviamente, las reglas de la escuela prohíben pelear. Pero quizá Tomás merece finalmente aprender su lección. Ayer, le dio un puñetazo a un joven de primer grado. Se pregunta, ¿una regla realmente sirve a todos los miembros de la comunidad? En la etapa seis, nos guiamos por los principios éticos universales. Todos los involucrados ahora tienen que enfrentarse al director. Primero, explica las reglas de la escuela y por qué existen. Luego, aclara que las reglas son válidas solo si están basadas en la justicia. El compromiso con la justicia conlleva la obligación de desobedecer reglas injustas. El principio moral más elevado del director es la compasión. Para él, es importante que todas las personas aprendan a comprender los puntos de vista de los demás y que no se sientan solas con sus sentimientos. Él pregunta, ¿cuáles son los principios éticos abstractos que sirven a mi entendimiento de la justicia? En el nivel preconvencional, Juan es impulsado por el miedo y María por el interés propio. Ambos juzgan lo que está bien o mal por las consecuencias directas que esperan para sí mismos y no por las normas sociales. Esta forma de razonamiento es común entre los niños. En el nivel convencional, Betty responde a la presión de los compañeros y el maestro sigue las reglas. Su moralidad se centra en lo que la sociedad considera correcto. En este nivel, rara vez se cuestiona la justicia de las reglas. Es común pensar así durante la adolescencia y la edad adulta. En el nivel posconvencional, Jesse sabe que las cosas son complicadas porque los individuos pueden desobedecer las reglas que no concuerdan con su propia moralidad. El director sigue una idea ética universal, completamente desconectada de lo que la sociedad piensa o dice en las reglas. Para él, todo se resuelve con compasión. El comportamiento correcto, en su opinión, por lo tanto, nunca es un medio para un fin, sino siempre un fin en sí mismo. No toda persona llega a este nivel. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg basó su trabajo en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Para confirmar su teoría de las etapas de desarrollo moral, Kohlberg entrevistó a niños de entre 10 y 16 años. Analizó cómo justificarían su decisión ante diferentes dilemas morales hipotéticos. Ahora les presentaremos el dilema moral más famoso que Kohlberg presentó a sus alumnos. Veamos qué harías. El dilema de Heinz. Una mujer estaba en su lecho de muerte. Los médicos pensaban que solo había un medicamento que podría salvarle la vida. El farmacéutico que hizo ese medicamento en particular lo vendió por 10 veces más del precio de los costos de producción. El marido de la mujer enferma, Heinz, era pobre y no podía comprar la droga, ni siquiera con la ayuda económica de sus amigos. Heinz le pidió al farmacéutico que se lo vendiera por la mitad del precio, pero él se negó. Para salvar la vida de su esposa, Heinz irrumpió en el laboratorio del hombre y robó la medicina. Ahora cuéntanos, ¿debería haber robado Heinz la medicina? ¿Cambiaría algo si Heinz no amase a su esposa? ¿Qué pasa si la persona que estaba por morir no era su esposa, sino un desconocido? ¿Debería la policía haber arrestado al farmacéutico por asesinato si la esposa hubiera muerto? Escribe tu respuesta y su justificación en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, Gracias por ver el video.